Buenas noches y bienvenidos. Hoy son muy aliadas, pero cuando eran chiquitas competían. Nos agarrábamos a piñas en... ¿Literal? Sí, literal. Vamos. Bueno, me queda la pregunta que cualquiera en mi lugar te haría, que te la voy a hacer en la terraza mientras juguemos al chino. Bueno, para, si te gano te pregunto lo que quiera. Lo que vos quieras. Apagale la tele a Nela. Estamos acá en París esperándote, Mali. ¿Cuándo vas a venir, Mali? No puedo ir porque estoy acá en el campo. Y yo pensaba, ¿y por qué los pasajes están un huevo, Mali? Yo vengo y te digo a vos, por ejemplo, ¿cuál es mejor? Y me decís el mío, obviamente. No, depende del perfil. O sea, vos te veo más para el mío. Esto es Juego Chino. ¡El pincho! Bienvenida, querida. Gracias. Bueno, ¿estás bien? ¿Estás contenta? Porque, la verdad, cuando conté que iba a entrevistar a Zaira, todos me dijeron, le vas a preguntar. Y digo, claro, obvio. Tengo dos preguntas, pero prefiero dejarlas para el final. Casi no vengo porque de uno me decías, mirá que te tengo que preguntar lo que te tengo que preguntar. Pero es inevitable, son dos preguntas. O sea, una va para vos y la otra es como por carácter transitivo. Igual un día me dijeron que no me preocupe por la pregunta, sino por la respuesta. Es muy bueno eso. ¿No? Así que me voy a preguntar lo que quieras. ¿Sabés qué voy a hacer? Lo voy a hacer cuando vamos a jugar al chino. Como hay aire libre, por si te descompensás. Que me caiga directo al balde. Tenemos rapidez para la ambulancia y todo lo demás. Querés ponerme nerviosa para invocar, pero soy buena. ¿Sos competitiva? ¿Sabés qué? No. Me falta una gota de competitividad. Eso no me garpa porque queda bueno para jugar al chino. Ya lo hicimos con Paola Crum. Le hicimos actuar que es muy competitiva. Voy de vuelta. Dale. ¿Sos competitiva? Odio perder. Excelente. Me encanta jugar. Nunca pierdo igual. O sea, te la discuto. No te hagas la canchera porque acá no hay vuelta. Una vez que entro en el balde no hay manera de discutir. No, para igual soy buena invocando. Posta. O sea, soy malísima para los deportes, pero para invocar soy buena. O sea, vos sentís que hay una precisión en el emboque. Por ejemplo, no sé, tenés que tirar un papelito al tacho de basura, viste, que está en... Lo mismo dijo Vicuña y si querés vamos a ver la imagen. Se hizo el canchero. Mirá. Ahora, si le pifías segunda vez ya te desestabilizo. En un esfuerzo de producción, mirá lo que conseguimos. No te voy a dar... Dos tipos de papel. Dos tipos de papel. Probá con cuál se tiene más poder retirar. No, pero lo que te quiero decir es que, o sea, mi competencia son mis hijos, que tienen dos y seis. ¿Sabés qué siento? Mirá, te lo digo con la... Abrazón. No, 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 para, para. Venga. No, no, no. Dos de una. Me agarró disperso. Dos de uno y en movimiento. Tené un poquito. Era para probarlo. Pero el pobre Vicuña se lo pusimos acá. Ay, la puta. Para vos, Vicuña. Así como pusimos Blancuñero, vamos a editar solo el embok, ¿te parece bien? Claro. ¿Vamos con eso? ¿Son tan macanudos? Sí, es un programa macanudo. Claro, no lo podés creer porque hay lugares que están muy intoxicados. Yo estoy preparada para ir a la tele y pasarla mal. No, acá la vas a pasar bien, pero en el final te lo tengo que preguntar. Bueno, igual hace poco vengo de una entrevista en un evento y como que el notero me decía, contame de tu vida. Yo sentía en el fondo que le he hecho un poco de huevo todo. Como que lo único que él quería era preguntarme lo que quería preguntarme. Es muy bueno cuando arrancan como, qué bien estás en este evento y qué lindo el look. Bueno, contame. No me vas a editar toda la parte del look. Claro, no me vas a dar el pedo. La marca, viste, que te pagó para ir, todo. Y tus hijos. Me preguntó por los nenes, por mi trabajo. Y tenés algún proyecto de tele. Yo decía, todo esto al cuete. Hagamos una cosa, hagamos un acting de un entrenamiento para respuestas cortas antes de la pregunta incómoda que te la hago después. Perfecto, pregúntame todo. Pero soy como el notero que te hace el entre. El entre, el entre. Ahí va. Hola, Zaira, ¿cómo estás? Bien, re bien. ¿Contenta en el evento? Sí, la verdad que chacho. Re bien, en el cole. En el cole. Bueno, una noche malísima porque se me despertó tres veces Vigo. Siempre me pasa que cuando tengo que trabajar, es la peor noche de la anterior. No, pero ahí estás respondiendo un montón. Total, esto lo van a editar, no te sirve. No, no, no. El tema es respuestas cortas y en el momento de la pregunta decís, ay, justo me tengo que ir. Me tengo que ir, me llamaron. Yo estuve investigando un poco. Vos creaste derecho. Sí. Y tus amigas, por ejemplo, tienen un quilombito o algo, ¿te consultan por lo que aprendiste? ¿O no llegaste a aprender nada como para ayudar a nadie? Lo único que me hacen es bullying porque tengo en mi biblioteca la mitad cubierta por derecho 1, 2 y, viste, como penal 1, 2. Me dicen, ¿para qué? Tirá esto porque queda mal que lo tengas y no tenés ni idea. Lo dejás ahí para chapear y decir, no, porque cuando yo estudiaba derecho. ¿Entendés? No es todo moda, pepa pig. No soy solo una cara bonita. Exacto. ¿Sabés qué me pasa? Yo siento que nací medio abogada. Me gusta mediar, me gusta como que las dos personas, no sé si tienen un problema, solucionárselo. Siento como que era una carrera que me pegaba, que me iba bien. Vos sabés que hoy, investigando un poco, me enteré que tenés una hermana, ¿no? No sabía nada porque no soy de chicas que salga a ningún lado. Nadie lo sabe. Maneja un perfil muy bajo. Pero la pregunta es, de chiquitas, ¿tenían la típica competencia de hermanas? Porque hoy son muy aliadas, pero cuando eran chiquitas, ¿competían? Nos agarrábamos a piñas en... ¿Literal? Sí, literal. Hacíamos lucha libre, arriba de la cama. ¿Lucha? ¿Era sumo? ¿Hacían sumo? Sumo, sumo. Me acuerdo cuando el domingo mis papás se querían ir a dormir la siesta y era lo más depresivo que nos podía pasar en la vida. Y ahora que estoy del otro lado digo, váyanse a ver una película que necesito la siesta. Dormir la siesta. Ay, sí. Pero bueno, en ese momento era, ¿qué embol es domingo y quieren dormir todos? Y nos poníamos, nos agarrábamos las batas con mi hermana y nos subíamos a la cama de mis papás y hacíamos lucha libre. Solo que ella me agarraba de los pelos, o sea, como que cada tanto había, ¿viste? Se iba un poco de... O sea, se iba un poco de reglamento. Se iba de reglamento. Sí, ella quería ganar. Y después nos peleábamos por la ropa. Siempre me robaba la ropa. Pero mira, de eso a tener las dos, marca de cosméticos y no competir. Fíjate la vuelta de la... Competimos igual. ¿Cómo? ¿Pensís me iba a decir que no? Ay, no, y bueno, sí. Si alguien quiere comprarse un labial, tiene que elegir, o uno o el otro. Pero pará, yo vengo y te digo a vos, por ejemplo, che, ¿cuál es mejor? Y me decís el mío, obviamente. No, depende del perfil. O sea, vos te veo más para el mío. Yo le quiero comprar a mi mujer y... Ah, pensé que era para vos. La verdad que el lápiz de labio... No, pero pará, tengo cosas que son hidratantes, sin color. Tipo un hialurónico que es como... No, no, ya entendí. No me querés decir que yo tengo un buen perfil. Me querés decir que estoy destrozado y necesito rápido algo. No, un poco de hidratación. ¿Un poco? ¿Me falta hidratación? En los labios. ¿Viste que a los actores, conductores, les ponen un poco? Sí, sí. Lo que pasa es que acá no me maquillo. Un polvito, algo. Ok, un poquito de hidratación en los labios. ¿Me mandás un producto para promocionarlo? Te voy a mandar una cajita, obvio. ¿Qué pasa? ¿No puedo tener un canje con Zaira de producto? No, pero me conoces desde chiquita. Yo la conozco desde que me dijeron ella es Zaira, la hermana de Wanda. Y dije, no, porque no son muy parecidas, la verdad. Nadie me creía que era la hermana de Wanda. Tenía 15 años. Y yo tenía 25. 17. 25 años. Vos tenías 15 y ustedes 25, ¿no? ¿Y lo dejamos ahí? Pero pará, ¿sabés qué me pasaba? Ahora vuelvo a los maquillajes, pero porque me interesa. No me editen esa parte. Esperá un poquito. ¿Te interesa que hidraten los labios? Mirá, trajimos un hialurónico, Ani. No es necesario. A ver si me da alergia justo ahora en el medio de la nota. No, son hipolargénicos, boludo. Muy bien. ¿Estás jodiendo? Mirá cómo te va a meter el producto desde la pregunta. Por favor. Como de miedo. Mi hermana no fue tan garca. O sea, me avisó que quería tener una marca de maquillajes. Dijiste, no fue tan garca. Un poco garca. Me dijo, yo también quiero hacer maquillajes, hacémelos vos. Porque si no voy a competir con vos. Entonces se los hago yo. Ah, vos sos la proveedora. Ella pone la W nada más. No, bueno, pone todo. Pone su imagen, pone su... Es su marca. Pero es una cosa. Tu ZN. Sí. Y la W, la W te choreó un poquito. Un poco. Excepto que también el diseño sea tuyo. No, yo puse ZB, Zaira Beauty, y ella W. Yo que dije ZN. ZN. No, porque ZN tengo... En otros kioscos tengo ZN. Ah, hay ZN. Sí, sí, en la ropa deportiva. Ok, la gorrita, ¿no? Sí, la gorrita. No te traía bien la gorrita vos. Sí, porque... Pero se agotó. Si no, te traía. Negra, te voy a decir para que reserves. Negra y azul oscuro. Son mis dos colores. Con eso estoy. Ok. Y gris oscuro también. Pero solo hice negra igual. Bueno, vamos con negra. O sea, como si fuera tan fácil conseguir en Argentina. Es como negro o blanca, querés. Bueno, vamos con la negra, qué sé yo. Vamos con negra, listo. Yo me la pongo, me saco la foto. Porque así, anotemos todo lo que hay que traer. Sí. Anita, anota. Anota. Hidratemos al pelado y pulgamos en una gorra. Y tapémosle la pelada. Perfecto. No que es mi pyme, es mi empresa. Vos tenés hijos, tu hermana tiene hijos. La diferencia es que la charla, por ejemplo, se encuentran los nenes. Entonces uno dice, hola, qué sé yo. No, nosotros nos quedamos trabados en el cruce de Bursaco. Que veníamos y de repente nos dicen, no, nosotros estamos en el aeropuerto de Niza. ¿Pasan esas cosas? Obvio. Por ejemplo, la más chiquita de mi hermana, que es un personaje mal. O sea, se lleva puestos todos. Los míos, los de Wanda. Es como la más... ¿A quién salió? No, decimos que a mi mamá. Yo creo que vos sos más brava que Wanda, igual. Y mirá lo que te digo. Yo soy más brava que Wanda. Claro. Sí. Carita Angélica, un peligro. Pasa que yo soy más medida. Wanda no mide. No sabe lo que es la palabra medida. No la tiene. No la tiene. O sea, mi latiguillo con Wanda es, no lo puedo creer. Y me dice, estoy harta que no puedas creer nada. Es que hay algunas que son de no creer. Yo no puedo creer nada. Pero lo dejamos para la pelotita. Pero eso lo dejamos para el momento del chino. Sí, sí, sí. No nos metamos en ese tema. La chiquitita, de repente, tipo, le manda audios a Mali, a mi hija, que es como más de campo. Yo la hago más naif, la crianza. Mali, estamos acá en París, esperando, con todo un acento italiano, porque encima nacieron en Italia. Estamos acá en París, esperándote, Mali. ¿Cuándo vas a venir, Mali? No puedo ir, porque estoy acá en el campo. Y yo pensaba, y porque los pasajes están un huevo, Mali. Ya fuimos a Europa este año, no podemos. Que nos mande un pasaje la prima. Claro. O sea, que esas son las conversaciones. Son morfables las conversaciones. Mali, ¿por qué no venís? Y vamos a Disney. Y Mali, tipo, Mali, ¿podemos ir a Disney? Como si estaríamos yendo al tren de la costa. Y vos le decís, tenemos el parque de la costa acá, querida, que me queda mucho más cerca. No jodas. Pregunto, porque esa fue una pregunta que nos hacíamos todo el grupo acá, sobre todo el guionista. Tenemos un guionista que permanentemente busca en las psiquis de los invitados. No sé qué podréis encontrar, porque estoy quemada hoy. ¿Sabes que te estás generando una buena dupla, no? Mal. ¿Da fiaca ser linda? Mirá, escuchaba una nota que hizo Karina Masoco, creo. Sí, que padecía ser linda. Que padecía ser linda. Y la gente abajo la criticaba, porque la gente no para de criticarla. Como que habría que hacer notas que no se puede comentar abajo. Claro. Y yo no entendía lo que ella decía en algún punto. Como que ella decía que siendo linda, ya le costaba más tener que demostrar algo. Te prejuzgan, además. Es solo linda. Seguro que va a ser media boludo. A mí no me importa. A mí me pasa que con lo que yo genero y lo que yo siento que hago, estoy bien. O sea, no necesito rendirle cuentas a nadie de mi inteligencia. Pero esto no te lo digo para hacerte sentir bien. No creo que nadie piense de vos. No, es solo linda. ¿Y metiste en algún comentario de alguna fotito? Bueno, pero no. Eso es mentira. Igual que es mentira cuando te dicen que sos una genia. Totalmente. Es todo mentira. Es todo mentira. No hay que creer nada. No, lo más sano es solo creer los grupos de WhatsApp. Y voy a meterme en el mundo del grupo de WhatsApp. Tremendo. Porque vos debes tener varios. Tengo miles. Pero, ¿cuál es el más recurrente? El de mi mamá y mi hermana. Oh, ese grupo es espectacular. Insoportable. Hace poco se fue un miembro del grupo. Éramos tres. O sea, ya que la familia es chiquita, cada vez más chiquita. O sea, de repente dije, es un chat mano a mano. Familia se llama el grupo. Se llamaba porque... De los grupos que tenés activos, porque este ya no es un grupo. No, este ya no lo usamos. Debe ser divertido también el otro de Paula Chávez y ese grupete. Digo, el último comentario que hubo en el grupo, ¿es publicable? Nunca. Nunca. Son malas en ese grupo. No, pero somos sinceras. No, son sinceras. O sea, una de las... ¿Cuántas son? ¿Tres, cuatro? Somos tres también. Tres. Que es Mary, Paula y yo. O sea, si Mary, Paula o vos pierden el celular, es un despelote. No, o si se lo damos a alguno de nuestras parejas. Eso es un quilombo. Pará. Es un quilombo para... Me olvidé que te hice pará. Pará, no es para reírse. No, no. Que estés separada, no. Pero es gracioso que te olvides. Te juro que me olvidé. ¿En serio? Me olvidé porque no hice ninguna nota estando separada. Pero pará. ¿Esta es la primera nota separada? Sí. No, la primera entrevista. Notas así de notero hice. Ah, qué boludo. Tenía que haber arrancado diciendo en exclusiva. No, no. Todavía no me puse el título de soltera, ¿entendés? El otro día fui al cumple de un amigo. Tranquila que hay un montón de muchachos que ya lo tiene clarísimo. Yo todavía no, es como que no me bajó la ficha, ¿entendés? Me sigo como en el mood, laburo, como que mi vida sigue exactamente igual. Entonces, de repente como que me olvido. Igual vos tenías un vínculo donde por momentos estaban separados por trabajo y esas cosas. Sí, bastante. Y eso a lo mejor hace más confusión. Claro. ¿O no? Y sí, porque... Tampoco quiero arruinarte la entrevista, pero digo, estoy tratando de ayudarte. No, pero la dinámica de la pareja era bastante de que él viajaba por trabajo, yo viajaba por trabajo. Entonces, no era una pareja como tradicional que el día a día, de repente, o sea, me era habitual estar sola. Sí, sí, es normal que duermas sola, digamos. Exacto. Entonces, viste que pasa, me ha pasado a todos los que alguna vez nos separamos, que esa cosa del vacío en la cama, en tu caso... Exacto, o sea... Era una cosa cotidiana. Para mí no es raro un día estar comiendo con mis hijos o una semana o un mes. No es que de repente es como, uy, ¿ahora qué hago? O sea, estoy acostumbrada. Ok. Pero lo que te decía... Sí, no sé dónde estábamos. No, en el chat de las chicas. En el chat de las chicas. Que a mí ahora nadie me lo puede mirar, salvo mis hijos. Igual ese chat no se mira, porque es tu chat con las amigas. Bueno, pero es como un hilo muy finito, qué sé yo, ¿cómo haces? De repente... Es tentador, decís. Y si tenés que mirar un chat de tu mujer... Es ese. Es que te dicen, tenés un minuto para mirar un chat de tu mujer. ¿Cuál mirás? Sí, sí, claro. El familiar es un embole. Igual el mío es interesante. ¿Sabés qué siento? Cualquier pareja tuya tiene las dos opciones. El chat con mamá y Wanda o el chat con las amigas. Mamá y Wanda. Mamá y Wanda. O te digo que el privado con Wanda. No, ese directamente tendrían que hacer un libro. Sí. Dijiste que era buena para los negocios. No, 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 pero es mucho. No, es un montón. Sí. Y el libro se tiene que llamar así, es un montón. Es un montón. Yo no estoy preparada. También, eso va atrás. Es un montón, yo no estoy preparada. O sea, la tapa es Wanda, es un montón y atrás tu cara no estoy preparada. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Vamos a ir al mundo Twitter, pero para gente que quedó colgada. Porque viste que en Twitter a veces te preguntan cosas. Te entran 400 preguntas o no las ves. Sí. Es como una tarea solidaria que hacemos. Sos como un buen tipo con la gente de Twitter. Dice, Zaira Nara, me da una bronca, ¿cómo podés tener esa cara pedazo de hermosa? ¿Tengo que responder? ¿O agradecer? Sí, le podés explicar que fueron tus papás, no sé, lo que vos quieras. No, que estuve una hora y media maquillándome. O sea, si está viendo esta cara es porque me maquillé, tengo un kilo de base. No, porque a cara la vas, sos un bagallo. No, pero te juro que en el súper de repente te ven a cara lavada y como que te miran más largo, ¿viste? Como el A. Yo te voy a confesar algo para que vos te autoinmolás. Me voy a inmolar una vez, no voy a decir con quién, ¿no? Pero una vez hice una nota en radio y la persona que vino, claro, vino sin maquillar. Sí, obvio, ¿sí es radio? Sí, es radio. Y yo me quedé sorprendido porque era otra persona. Es otra persona. Y cometí el error de decirle, estás cambiada. Ay, no, boludo. O sea, no la pifaste, de verdad. Es otra cara para mí, la cara lavada. Ahora, vendo maquillajes, pero a mí me parece divino y súper natural. Yo estoy siempre a cara lavada, salvo cuando hago una nota. O un evento, no sé qué, que me recontra monto. Pero yo también me choco y, o sea, es otra cara. Cuando te agarran en una foto robada, encuentran la cara de angustia y de tristeza, pero en realidad quizás estás bárbaro, pero te agarraron a cara lavada. O sea, agarraron a la salida de un evento, no vas a encontrar esa cara ojerosa y no sé qué. Claro, aparte sabiendo que te siguen y te siguen, sonreís hasta que cerrás la puerta de tu casa, ¿no? Así, olvídate. Antes muerta que sencilla. Obvio. ¿A quién hay que rezarle para hacer salir a Lara? Me gusta porque todas cosas lindas filtraron. Pero es un programa gauchito este. No la podés creer, ¿eh? El que lo... sí. Vos te hablás y te contestás, ¿puede ser? No, boludo, pero dijiste gauchito, me dio risa, pues, mire. Dejá, yo te la iba a dejar pasar, pero me puse colorada. Falta que me recibas en boina. Pensé que me hacías bolas. 25 minutos riéndose y no hablaban. No, es muy buena esta nota. Yo te agradezco. Brindemos, es doble, es doble porque es agua. Ahí está. Pero con el horario que te dieron, podríamos brindar con champán. Yo no puedo, seguí vos. Bueno, nos vamos a un corte. Para que no... Mirá lo que estoy haciendo. Ahí está bien. Ah, podríamos hablar de eso, que justo tocó esta dupla. Imaginate, no podemos hacer algo juntos, porque si somos los dos tan obsejones... Cada uno con su camarín. No, reestructurado. Chequeando el elocro. Chequeando que esté ordenado. No, pero ¿sabes qué placer? Puntualidad, orden, todo limpito. Yo llegué 10 minutos tarde hoy porque o llegaba 40 más temprano o me puse a hacer cosas. Ya que estaba maquillada, laburé. ¿Y ordenaste algo antes de salir? Todo. La cama, los looks de toda la semana. O sea, es verdad que vos no podés irte sin hacer la cama. O sea, la casa se queda impecable. Para que cuando vuelvas tiene que estar todo bien. Sí. O sea, como que no es que me ponga a pasar el trapo en el piso, pero sí que esté todo ordenado. Perfecto. Perfecto. ¿Sabés qué? Uno de los... Mientras que te miraba, me acordaba, hiciste un gesto y me acordaba que uno de los memes más utilizados es el tuyo con tu hermana. Es espectacular. Lo usamos siempre. Es espectacular. Es que va siempre. Aparte, surgió de la nada porque creo que a Wanda le daba un poco de miedo que la entreviste Gerardo. Como que Gerardo era muy picante y a Wanda le daba como un poco de miedo. Entonces dijo que me entreviste Zaira. Y yo dije... Que grave error cometió, ¿no? ¡Cuál! Tremendo. Gerardo le hubiera recuidado. Yo no. Y ella menos. Y ahí surgió esta entrevista cruzada. En un momento era un ida y vuelta hermoso. Fue muy fuerte. O sea, yo tuve que pedir disculpas a un montón de gente. Que después te entraban los mensajes. No, me bloqueaba a la gente. Ojalá me hubieran entrado los mensajes. Pero hubo cosas fuertes porque Wanda es muy divertida. Pero hay cosas que ella las hace con humor que parecen ciertas. Pero en realidad es un chiste. Entonces yo tengo que ir explicando la letra chica. Es un chiste. Es un chiste. Y anda a explicarle a la gente que es un chiste. Ya quedó en el titular. Así que bueno, quedaron en la historia de los memes. Es espectacular. La gente lo usa, digamos que lo utiliza mucho como tipo... Bueno, ¿hasta acá cómo venimos? Muy bien. ¿Vos? Yo excelente. Perfecto. Me hiciste reír. Yo estoy preocupada por la pelotita y la preguntita. Bueno, me queda la pregunta que cualquiera en mi lugar te haría. Que te la voy a hacer en la terraza mientras juguemos al chino. Me re preocupa. Sí. Me queda eso y me queda ganarte. Porque más allá de todo... Pero para, emboqué la... O sea, vos no probaste. Pero si yo ya te emboqué el papelito, que encima era papel higiénico, como suave... Perdón, ¿la producción trae con papel higiénico? Sí. Uno se fue al baño a buscarlo. ¿Dónde están las pelotitas? La tenemos acá, pero nadie se me pune delante una. ¿Prefirieron ir a buscar un papel? No, porque mi cuña había tirado con papel. Ah, ¿y la embocó? Y no la embocó. ¿Y yo? Vos la embocaste. Pero lo que viene ahora es lo que cuenta. ¿Estás lista? Estoy lista, preparada. A jugar. ¿Qué hago? ¿Hago la pregunta ahora o jugamos y hago la pregunta? Jugamos y hacemos la pregunta. Sí. Perfecto. Así como que la adrenalina me... No, aparte por tiempos, viste, no me quiero pasar porque tengo que entregar el programa. Pero bueno, la pregunta va al final. No te lo olvides. No, 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 no. La tenés acá. ¿Sabes qué siento que tenés ganas de que te haga la pregunta? No, la hacés en la... No, no, no. No, después, después, en un ratito. Escuchame. Tres tiros, al mejor de tres. Alá, perdón. Si gano yo, te hago una pregunta yo a vos. Perfecto. Y si ganás vos, me la hacés a mí. No te hagas la canchera porque... Ya tengo el 50% de probabilidades de que me la hagas. Te diría 70-30. Vamos a arrancar. 80-20. Al mejor de tres y después uno y uno, ¿ok? Ok, dale. ¿Querés arrancar vos o arranco yo? No, arrancamos. Voy. Si pica y entra, vale. Ah, ok. Y ahora me metiste presión porque no sé qué me querés preguntar. Perdón, ¿hay algo que me quieras preguntar puntual? Sí, obvio. Vamos. La tengo acá también. Pero bueno, si te gano, te pregunto. Sí, claro. Lo que quieras. Lo que vos quieras. Apagale la tele a Nela. Ah, ¿sabés que te tengo un poco de miedo? Que vas con el cuerpo para adelante. O sea, tirás solo la pelotita. No me gustaría que vos también salgas de cuadro, ¿ok? No, no, no. Estoy acá. O sea, estamos acá en este cuadro. Me quedo acá. Bien. Tiraste dos, tiré dos. Voy. Uy, esa. Ah, me pasé. Si vos la embocás me ganás porque es al mejor de tres. Ah, y ya tiramos tres. Yo ya tiré tres, vos tiraste dos. ¿Ok? Voy preparando la pregunta. La pregunta que me harías, pará, ¿es sobre algo que no se sabe de mí? Muy personal. Muy personal, perfecto. La pregunta que me harías, pará, ¿es sobre algo que no se sabe de mí? Muy personal. Muy personal, perfecto. Siento que siempre me caen ahí. Ojo, no. Si le pegás al camarógrafo como le pegaste recién, el almuerzo lo pagamos nosotros. A partir de ahora es mano a mano. Dale. Voy. Pará, que corte el viento dos horas después. Creo que el viento va a cortar recién mañana. Va. Esa es buenísima. Ay, fue la más cercana. ¿Invitaste deportistas acá o no? Mirá, no te quiero chapear, pero en algún momento le gané a Ginobili. Bueno, pero nunca había hecho esta boluda de Ginobili. Solamente es uno de los mejores jugadores de la historia del básquet. Me quedé pensando, cuando vos decís, no hacías estas boludeces, ¿eso es lo que pensás en otro programa? No, pero el juego. Con esto comen muchas familias. ¡Oh! ¡No! Esa es buena. ¡Ay! Es difícil, ¿eh? Retiro lo dicho. Hoy tenemos mucho viento, quiero decir, para los que jugaron en otras ocasiones. Claro, que no digan que somos dos muertos. ¿Sabés que por un momento pensé que entraba? Esa es buena. ¡Ay, no! O sea, si esa no entró... ¡Dios! ¿Cómo la has pasado hasta acá? Yo bárbaro. Estoy contento que hayas venido. Yo también. La pasé muy bien. Me da miedo la pregunta. No, tranquila, tranquila. La que te voy a hacer... Porque además... Ah, ok. Es buenísima. ¡Ay! ¡Muy cerca! ¡La pude unadre! ¿Cómo fue? Me emocioné. Era para emocionarse. Era para emocionarse. Chicos, no sientes... Mirá mi gente, mirá mi público. Mirá mi gente, vamos. Tengo cuatro, pero son fieles. ¿Qué preferís? Que haga primero tu pregunta hacia tu persona... Sí. O... ¿Eran dos? Hacia tu hermana. Son dos preguntas que tengo. La de mi hermana te la respondo. Perfecto. Ahora voy a ir con la pregunta que tiene que ver con vos. Es bien picante. Me da miedo. Hay un país que va a decir, ¿cómo no le preguntaste? Pará. ¿Tenemos que cerrar? Ay, por favor, los amo. ¿Sabés qué? No lo puedo creer. Me acaban de decir que se nos termina el horario. ¿Podés cerrarlo vos? Gracias a la gerencia de Telefe por dar este espacio tan justito. Chao. 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 Gracias.